¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Marger aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo un tráiler análisis, amigos, del nuevo tráiler de Sonic, la película. Sé que solo son 40 segundos, amigos, pero hay muchísimo de qué hablar, amigos, de este tráiler. Está increíble, hay muchísimos easter eggs, muchísimos detalles de los que podemos hablar. Todas las teorías, casi todas las teorías del video anterior, que se los voy a dejar en la parte de arriba, en el iconito de la I, resultaron ser verdad, amigos. Entonces, eso abre un montón de posibilidades a nuevas teorías. Y bueno, en el video de hoy vamos a estar hablando sobre Shadow, sobre la posible aparición de Shadow the Hedgehog. Y la posible aparición de Metal Sonic, amigos, que por lo menos podría parecer como un easter egg. Pero bueno, eso vamos a hablarlo hasta el final, porque vamos a estar hablando en el video sobre el origen de los poderes de Sonic, la película. Y vamos a analizar todos los easter eggs, ¿ok? Entonces, vamos a dejar a Metal Sonic y a Shadow hasta el final, porque durante el video vamos a justificar su aparición, ¿ok? Entonces, vamos a analizar el tráiler de una vez, amigos. Aquí tenemos la escena del Super Bowl. Ajá. Muy bonito, amigos, muy bonito ese Tails. Se ve bastante bien. No se ve muy diferente al de... Ok, 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 ok. Aquí vamos a regresar. Vamos a ver. Vamos a regresar, vamos a ver. Aquí tenemos, más adelante, después de esto, de este anuncio del Sonic, ahí está. Esta hermosa, este hermoso frame, amigos, de Sonic corriendo a toda velocidad en el agua, amigos. Donde se está dirigiendo hacia la Esmeralda del Caos. Entonces, vamos a ver, amigos, vamos a analizar el tráiler y les voy a contar sobre el origen de Sonic de la película, ¿ok? Les voy a contar más o menos un resumen de lo que fue el video anterior, amigos. Pero primero vamos a ver todos los detalles de este tráiler, ¿ok? Y luego vamos a analizar todo eso. Tenemos aquí este cuadro, esta escena que ya la habíamos visto en el tráiler anterior, en el tráiler original. Nuevas imágenes de Knuckles, que se ve espectacular, amigos. Vamos a darle. Aquí empieza lo bueno, amigos. Aquí empieza la teoría. Como pueden ver, Knuckles tiene el poder de Sonic, amigos. El poder de Sonic de la película. El poder eléctrico. Bueno, no es precisamente el de velocidad, pero sí que tiene un poder eléctrico. Le brillan los ojos igual que a Sonic y también le sale la electricidad, amigos, como lo vimos en el tráiler anterior. Una electricidad muy similar a la de Sonic, pero de color roja, amigos. Ahí está, muy bonito. Vamos a ver el cuadro más de cerca. A ver, con pausita, con pausita. ¡Ay, qué bonito el Sonic! A ver, un poco mejor. Ahí está, qué bonito el Sonic, amigos. Bien tierno, ¿eh? Esta es la escena, amigos, del Dr. Eggman, donde está Gon, ok. Donde está el ejército de Gon, que ya lo habíamos visto. Este es el ejército de Gon. Ahí está abajo, junto a todas las personas que están enfrentando a Eggman. Ok, ahora vamos a explicar, amigos, el origen del poder de Sonic en la película, ok. Como pueden ver, amigos, si nos vamos más adelante, en el tráiler, aquí está. Ahora tenemos a Sonic de la película con su poder. Tenemos, le brillan los ojos, le brillan las púas, le sale electricidad del cuerpo. Ahora, ahí tenemos una referencia a Winter Soldier. Y vamos a analizar después estas imágenes, ok. Estas imágenes que se ven muy bonitas. Miren, aquí tenemos, como pueden ver, amigos, están con el mismo poder, ok. Les había mencionado hace rato. Bueno, tienen el mismo poder, tienen la electricidad los dos. Le brillan los ojos, les brillan las púas. O sea, ¿por qué Knuckles tiene la misma energía que Sonic? Eso es lo interesante de este vídeo. Y el hecho de que Knuckles y Sonic tengan la misma electricidad los dos, no los convence de que su poder viene de la misma fuente. Pues bueno, adivinen qué más tiene electricidad. La esmeralda maestra, amigos. Como podemos ver en estas escenas, Robotnik está utilizando el poder de la esmeralda maestra y tiene rayos eléctricos verdes por doquier, amigos. El poder de Knuckles y el poder de Sonic vienen exactamente de la misma fuente de poder, amigos, de la esmeralda maestra. Ahora, ¿por qué creo eso? ¿Cuáles son mis argumentos? Bueno, mi teoría dice, amigos, que Sonic de la película, cuando Gara Larga lo encontró, estaba bastante enfermo y tuvo que utilizar el poder de las esmeraldas maestras para poder curarlo. El poder de la esmeralda maestra, porque solo hay una. Tuvo que utilizarlo para poder curarlo y eso lo salvó, pero le dio el poder de la super velocidad, amigos, con todos sus rayos y todo. Igual que el poder de Knuckles. Y en eso, amigos, los Equidnas probablemente la quieren por eso, probablemente la quieren cazar por eso, porque la ven como una traidora. Y en vez de cazarla, la capturan, amigos, porque obviamente ellos quieren que Sonic vuelva a rescatarla para poder obtener el poder de Sonic, para poder castigarlo, porque lo ven como un traidor. Y entonces, Gara Larga se queda atrapada en algún lugar de la tierra natal de Sonic, amigos. La única forma de estar a salvo es permanecer oculto. Ese mundo está en un extremo lejano del universo. Estarás a salvo ahí. Y sí, amigos, ya sé que en la novela Sonic dice que vio a Gara Larga morir, pero seamos honestos, personajes han visto a otros personajes morir en el cine y luego resulta que estaban vivos y cuentan toda una historia misteriosa detrás, ¿ok? Entonces, eso no es argumento para negar su existencia. Aquí viene la siguiente parte interesante, amigos. Drobotnik salió disparado a otra dimensión porque Sonic lo mandó para allá. Él intentó regresar utilizando pocos recursos, fabricando el Egg Mobile original, amigos. Sin recursos, sin provisiones, ni forma aparente de irme a casa. Un hombre inferior moriría aquí. Yo estaré de vuelta para Navidad. Entonces, termina llegando a Angel Island encontrándose con Knuckles, que de tal forma que Knuckles le concede el poder de la Esmeralda Maestra para poder regresar a su dimensión con la condición de que lo deje enfrentar al traidor de Sonic y que utilizó el poder de la Esmeralda Maestra para obtener su super velocidad, amigos. Por eso Knuckles tiene un problema personal con Sonic y por eso los dos tienen el mismo poder. Porque el poder de Knuckles tiene que venir de la Esmeralda Maestra. Esa es la lógica, ya que es un guardián de la Esmeralda, ¿no? Y como la energía de Knuckles tiene la misma apariencia que la energía de Sonic, entonces lo que tiene más sentido es que los dos poderes vengan de la Esmeralda Maestra. Entonces, aquí es donde, después de que Robotnik intenta regresar al planeta Tierra junto con Knuckles utilizando el poder de la Esmeralda Maestra, Tails se entera de esto, amigos, por la gran actividad, no sé, sísmica o de energía o no sé qué. Y entonces ellos se dan cuenta de que ese templo existe y al llegar al templo se da cuenta de que existían los búhos y encuentra a Garra Larga en algún lugar o a Longclaw en algún lugar y entonces se entera de la existencia de Sonic. Longclaw le dice, hey, tienes que ir a decirle a Sonic que en la Tierra está en peligro porque alguien quiere robar la Esmeralda Maestra y entonces llega y Robotnik ya está ahí con Knuckles, con la Esmeralda Maestra. Si estas lecturas son correctas, está aquí, lo encontré. Solo espero que no sea tarde. Y es así como Tails conoce a Sonic cuando ya está en la Tierra, amigos. Eso tiene mucho sentido para mí. Lo siento, ¿quién estás? Neme es Tails. Ok, esto es lo que vamos a hacer. Paso 1, la taunta. Paso 2, no tengo idea. Y juntos lo enfrentan a Robotnik, amigos, y Knuckles se da cuenta de que Robotnik no es exactamente lo que él pensaba y se une a Sonic, amigos. Esa es la teoría, el origen del poder. ¿Tú qué opinas, agente Roca? ¿Qué tal si te adelantas? Y bueno, vamos a seguir ahora analizando el trailer, amigos, ¿ok? Tenemos aquí la pirámide. La pirámide, bueno, esto claramente es Angel Island, amigos. Esta tiene que ser Angel Island porque tiene la forma. Tiene la forma, la plataforma que está debajo de la Esmeralda tiene la forma. La pirámide, es una pirámide. Tiene la forma de la Angel Island. Y a los lados tenemos los búhos, amigos, que como les dije, podrían haber sido compañeros guardianes de los Equidnas. Y muy claramente están... Yo creo que todo esto está relacionado, amigos. Yo creo que esto lo hicieron para proteger la Esmeralda del caos. Eso lo hicieron los búhos. Aquí tenemos una imagen, amigos, de Robotnik hablando con Knuckles, diciéndole... Trabaja... Sé inteligente, no... Trabaja inteligente, no duro. Ajá. Y una imagen épica... Bueno, aquí está como bugeado el trailer. Una imagen épica del Dead Egg Robot, amigos. Con el Robotnik adentro, con el poder de la Esmeralda del caos. Como les dije, Robotnik estaba utilizando el poder de la Esmeralda del caos. Yo tenía razón. Y aquí ya tenemos a Sonic y a Tails. A ver, es que se me bugea el trailer. Aquí ya tenemos a Sonic y a Tails tratando de vencer a Robotnik. Y esa escena está muy, muy chistosa. Aquí, amigos... Ojo, 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 ojo. ¿Qué pueden ver, eh? ¿Qué pueden ver en este cuadro, eh? A ver... ¿Qué pueden ver? Tenemos cristales azules... Un cristal azul, un cristal rosa y un cristal amarillo, amigos. ¿Eso qué les dice? Eso me parece a mí una referencia a las Esmeraldas del caos. Como que esto es el origen de las Esmeraldas del caos, amigos. Quizás con estas gemas, con estos cristales, con estas gemas especiales, mágicas, poderosas... Las utilizan para hacer las Esmeraldas del caos. Porque, bueno, ya saben que existe una rosa y existe un azul y existe una amarilla. Entonces, parece que en este templo se fabrican las Esmeraldas del caos, amigos. Muy interesante. A ver... Tenemos también aquí las trampas. Las trampas. Parece que Sonic aquí está intentando entrar al templo. Tenemos más cristales de este lado, del lado derecho. Y... pues sí. Esta escena me parece como que está intentando entrar al templo, ¿ok? Bueno, después de ver todas estas teorías, amigos, vamos a analizar un poco más a fondo, cuadro por cuadro, ¿ok? Muy bien. Aquí vamos cuadro por cuadro, cuadro por cuadro. Tenemos esta escena de Tails, ya la habíamos visto. Aquí, aparentemente, en esta escena, amigos, tenemos a Knuckles persiguiendo a Sonic en la referencia a Ice Cap Zone, amigos. En el hielo. Que aparentemente están utilizando pedazos de una nave o pedazos de madera. Parece... Y aquí Sonic hace un chiste de referencia al Winter Soldier, amigos, ya lo había dicho. Me parece que están utilizando un pedazo de madera. A ver... Es... no, es un pedazo de nave. Parece que destruyeron una nave. Y aquí, amigos, tenemos a Eggman utilizando ya el poder de la Esmeralda del Caos. Aparentemente ya llegó al Angel Island, amigos. Y está activando como... está observando cómo se activa el poder de la Esmeralda del Caos junto con Knuckles. Junto con Knuckles, amigos. Y aquí... Knuckles... Yo creo que esta escena va antes... No lo sé. Pero parece que Knuckles llevó a Eggman al Angel Island, amigos. En esa parte, Eggman... Knuckles llevó a Eggman. Knuckles se encontró con Eggman. Y aparentemente lo llevó a Angel Island, amigos. No se encontró a Knuckles ahí, entonces. Y aquí tenemos el enfrentamiento. Ya cuando Sonic ya encontró la Esmeralda Maestra. Ya pasó por todas las trampas. Tenemos el épico enfrentamiento que todos esperamos. Knuckles vs. Sonic, amigos. Está bastante, bastante épico. Ahora, eh... ¿Por qué creo? A ver, ¿por qué creo que puede salir Metal Sonic, amigos? De eso es lo que vamos a hablar ahora mismo. ¿Por qué creo que puede salir Shadow y Metal Sonic? ¿Por qué creo que puede salir Shadow y Metal Sonic, amigos? Bueno, uno de mis argumentos es que tenemos aquí al Dead Egg Robot, amigos. Y todos sabemos que en donde sale el Dead Egg Robot también sale Mecha Sonic, amigos. Así que podríamos estar viendo a Metal Sonic, pero no como lo conocemos, sino una combinación tal vez de Metal Sonic con Mecha Sonic o Robo Sonic o Silver Sonic. Amigos, que yo creo que sería como un Metal Sonic blanco o un Metal Sonic plateado. Y estaría bastante, bastante épico. Pero bueno, ¿por qué creo esto? Porque, amigos, hasta ahora ya nos han mostrado todo. Ya nos han mostrado a Knuckles. Ya nos han mostrado el enfrentamiento de Knuckles. Y ya nos han mostrado la gran sorpresa del Dead Egg Robot, amigos. Entonces, ¿qué otra gran sorpresa podrían reservarnos? Yo creo, amigos, que será nada más y nada menos que Metal Sonic, amigos. Entonces, ¿dónde dejo a Shadow? ¿Dónde podría aparecer Shadow? Pues bueno, amigos, sí que podría aparecer un cameo de Shadow the Hedgehog en la película. Pero yo creo que sería como una escena post-creditos. Quizás Metal Sonic podría salir en la escena final antes de los créditos. Y luego Shadow podría ser mencionado en la escena post-creditos como el proyecto Shadow, amigos. Que el cual fue creado por el abuelo del Dr. Eggman, Gerald Robotnik. Y con el objetivo de poder curar a su hija, María Robotnik. Entonces, ¿podría aparecer María? Si apareciera María, eso nos confirmaría 100% a Shadow the Hedgehog. Entonces, ojalá por lo menos hagan una mención al proyecto Shadow, a Black Doom o algo así. Que, por cierto, Shadow es creado con el ADN de Black Doom. Entonces, si se menciona Shadow, entonces Black Doom también existe. Y un montón de posibilidades podrían suceder en esta película. Entonces, amigos, hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado. De ser así, por favor, denle like, compartanlo y suscríbanse. No olviden activar la campanita y díganme en los comentarios qué creen ustedes. ¿Quiénes creen que puedan aparecer en la película? Y bueno, ¿qué les ha parecido el Dead Red Robot? A mí me ha parecido increíble. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao! 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 , ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!